Bajo el lema Productores que enseñan a productores se llevó a cabo un día de campo en la finca La Cámara de Cañeros en la ceniza de Pérez Celedón. Se trataron temas como ayudantes de la caña, herbicidas, calibración y equipos, protección y triple lavado, entre otros. En esta oportunidad, a diferencia de otras ocasiones, un grupo de 30 productores recibió una capacitación previa sobre los mismos temas, para que se encargaran posteriormente de brindar todos los detalles a sus compañeros. La actividad fue organizada por el Departamento de Extensión de la Caña de Azúcar Dieca, la Liga Agrícola Industrial de la Azúcar Laica, la Cámara de Productores de Caña de la Zona Sur y Copeagri y RL. La transferencia de tecnología queremos ser innovadora en el tema de romper el estigma siempre de que el técnico está exponiéndole los conocimientos a los productores y más bien aquí los productores le están enseñando a los otros productores sobre el tema muy importante que es el manejo integrado de malezas. Esto es un grupo de productores, 30 líderes cañeros de esta región que vienen con conocimientos muy avanzados en el tema de malezas, principalmente a través de talleres, cursos y hoy están demostrando todo lo que saben en este tema. De esta manera el aprendizaje es mayor y hay más retroalimentación. Quisimos aprovechar el espacio para que ellos demuestren toda la capacitación que han tenido durante bastantes meses en este tema y que realmente no hay mejor que un productor, le enseñe a otro productor sobre cómo hacer las cosas y hacerlas bien. El grupo de productores que se encargó de dar las capacitaciones dijo que esta fue una bonita experiencia. Es muy importante la experiencia que adquirimos en estos días de campo, más un día como hoy que somos los mismos productores los que estamos llevando las charlas, lo cual los campesinos o los productores creo que se sienten como más cercanos a lo que estamos exponiendo, porque a veces los campesinos somos un poco duros de entender las cosas y tal vez al poder a los mismos campesinos explicarlos, ellos ven que es cierto, que es algo que se puede utilizar, que se puede implementar. Bueno, para mí es bastante, bastante importante, porque nosotros por lo general como campesinos somos un poquito juponcitos, ¿verdad? A través de estas charlas hemos superado mucho, hemos superado mucho y hemos ayudado en medio ambiente. Para mí es un éxito estas charlas porque nos hemos superado y vamos agrandando un poco la cuestión de la agricultura, porque esto al final se refleja en nuestros bolsillos, ¿verdad? Al final entro en nuestros bolsillos, sentimos que tenemos mejoría económicamente. Es muy importante para nosotros porque más bien nosotros hemos aprendido mucho de parte de la ICA, todo lo que estamos exponiendo ahorita es porque ellos nos enseñaron, gracias a ellos estamos en esto. ¿Qué le parece la experiencia? Muy buena, muy excelente, muy excelente, para seguir adelante, para seguir trabajando y poner en práctica todo lo que estamos conociendo todos, aprendiendo. Este tipo de actividades esperan seguir replicándolas.